Amigos de Somo La Reta, nos encontramos con Aramara Gaitán, ganadora de oro el día de hoy en los Juegos Centroamericanos y el Caribe San Salvador 2023. Acaba de ganar su medalla. ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Cómo te sientes en este momento, Aramara? Pues, la verdad no tengo palabras porque es la culminación de mucho, mucho trabajo y muchas altas y bajas emocionales, y manejo de recursos que no tienen ni idea. Entonces, pues, nada, para esto vivo todos los días para sentir esta renalena. Bueno, platícanos a lo largo de ese proceso. Sabemos que no ha sido fácil, que ha sido algo muy complejo en general. No es una disciplina que se practique mucho en México o que tenga mucho apoyo. ¿Cómo ha sido tan difícil para coordinarlo en un momento como este? Pues, la verdad, es complicado como todo. Tanto los famosos que tienen, los deportes famosos que tienen mucha competencia, como los de nosotros, que a lo mejor estamos en otro lado del mundo. Pero sin duda, gracias a la gente con la que me rodeo, se dan estas cosas y se los agradezco. ¿A qué sabe esta medalla de oro para Aramara? Pues, vivir, así, respirar. ¿Alguna dedicatoria especial de esta medalla? A todo mi equipo multidisciplinario, a Luis Carlos Loera, Dr. Ketz, el padrón Daniel Moncayo, mi hermano y mis dos sparring, iré a mi marco, a ellos. Veíamos al final cómo llorabas, cómo todo ese desgaste, toda esa emoción que viene contenida, pero viene mucho más, viene para mí. Sí, esto es el inicio, es el inicio del ciclo olímpico, entonces, pues, empezamos con el pie derecho y no queda más que seguir trabajando. ¿Qué mensaje le mandas al pueblo mexicano que nos va a ver y escuchar? Pues, que gracias por el apoyo y que sentimos toda la vibra desde allá. Aramara Gaitán, Allí está de oro en los Juegos Centroamericanos y el Caribe estuvo con nosotros.